¿Qué es el esófago de Barrett? El esófago de Barrett se asocia al mayor riesgo de adenocarcinoma de esófago. Por supuesto que es consecuencia de una enfermedad por reflujo crónica y la predisposición al desarrollo de adenocarcinoma de esófago es la complicación más temida. Es frecuente una enfermedad por reflujo porque la enfermedad por reflujo es frecuente, pero proporcionalmente es poco frecuente con respecto a la gran prevalencia de la enfermedad por reflujo. Si bien hay mucho Barrett no clínicamente significativo, en estudios por ejemplo de la autopsia se vio que es mucho más frecuente de lo que se pensaba, pero obviamente hay un montón de personas que no lo saben, con lo cual nosotros solo podemos tratar o cuidar a los que vemos. Entonces hay que, lo que vendría a ser esófago de Barrett clínicamente reconocido o también yo diría clínicamente significativo, porque no es lo mismo cualquier metaplasia o cualquier longitud de metaplasia con respecto a lo que es el riesgo. Esto es importante para no estigmatizar a los pacientes porque actualmente con lo que es el acceso a internet y el miedo que desarrollan los pacientes al consultar sin saber, es importante que ustedes hagan estas diferenciaciones para el mismo paciente. La mayoría de los Barrett son Barrett cortos, o sea menores a 3 centímetros. Muchos pacientes hacen una endoscopía por cualquier otra causa y se les encuentra una lengüeta de 1 o 2 centímetros. Bueno, hay que ver qué significancia clínica tiene esto porque muchas veces no tienen síntomas de reflujo. Bueno, uno en ese caso sí estudiaría, por ejemplo, podría hacer una impedancia metría, una pH metría para descartar esto. O muchas veces son directamente cambios mucosos irregulares, que se ven en forma de lengüeta pero que no tienen una verdadera metaplasia intestinal, con lo cual el riesgo de adenocarcinoma no estaría presente, o por lo menos estaría en estudio. El Barrett largo es raro que esté presente sin historia de reflujo, de reflujo crónico. Y como se ve en la frecuencia es menor que el esófago de Barrett corto. Por sí solo no produce síntomas, por supuesto que los síntomas son de la enfermedad por reflujo asociada. Es más, es común que el paciente haya tenido antecedentes de enfermedad por reflujo y que de golpe no la manifieste más. Esto es porque justamente el esófago de Barrett es una adaptación al reflujo, lo cual hace que si tiene un barret largo tal vez el paciente deje de manifestar la pirosis o los síntomas característicos, debido a que este nuevo cambio de epitelio lo que hace es protegerlo. Lo que pasa es que tiene un riesgo de evolución adenocarcinoma, pero si fuera por sí solo, en realidad es una especie de protección que el esófago está tratando de buscar. Por supuesto que también puede complicarse con úlceros, estenosis, sangrados. Y por supuesto que la esofagitis erosiva siempre suele estar presente en los casos de Barrett, por lo menos en algún tiempo de la evolución de la historia de la enfermedad. Largo entonces sería cuando tiene más, o sea, 3 o más centímetros, corto por debajo. Y después está lo que se llama metaplasia de la unión, en la cual no hay una verdadera lengüeta, pero hay metaplasia en la unión, lo cual es más también un tema en estudio. Histológicamente, como les decía, tenemos que tener metaplasia intestinal. Está en estudio si la metaplasia cardial puede evolucionar a metaplasia intestinal o no. Hasta ahora, en los últimos 3 o 4 años, no se ha podido confirmar. Si bien hay algunos estudios dudosos con respecto a esto. Pero lo importante es que para que sea un verdadero esófago de Barrett, tiene que haber metaplasia intestinal. Entonces, siempre que ustedes reciban un paciente en el cual tiene diagnóstico de esófago de Barrett, confirmen esto para estar seguros de que realmente es un verdadero esófago de Barrett. Con respecto a lo que es la displasia, que en realidad es lo que más preocupa del esófago de Barrett, hay mucho desacuerdo interobservador, es muy difícil confirmar. Y siempre tiene que estar confirmado por dos patólogos especializados en evaluar esto. Y muchas veces hay discrepancias entre ellos dos. sobre todo cuando es de mayores grados, porque obviamente implica una terapéutica que en algunos casos es radical. Y después, bueno, el error de muestreo, uno cuando toma la biopsia endoscópica puede tomar justo en un sector en el cual no está la displasia. Y a veces no es evidente endoscópicamente. Bueno, definiéndolo, ¿cuál sería la diferencia? En este caso tenemos una línea Z, o sea, un cambio mucoso que coincide con la unión esófago-gástrica. En este caso no, hay una unión esófago-gástrica por encima de la unión gastroesofágica. Perdón, un cambio mucoso por encima de la unión gastroesofágica, o sea, no coincide. Lo cual es definido como una metaplasia. Acá lo podemos ver en estas diapositivas donde se ven distintos tipos o distintas formas de manifestarse. Muy comúnmente es en forma de lengüetas, pero también puede ser en forma circunferencial y al final, o sea, en la parte más alta del cambio de mucosas, donde están las lengüetas. Para esto hay una clasificación de praga que determina esta extensión circunferencial y la extensión máxima. Con respecto a la patogénesis, los factores nocivos llevan un daño epitelial, una reparación epitelial, y ahí es donde se desarrolla el cambio celular. Y recuerden que, como les decía, es una adaptación al reflujo. Y, bueno, en general aparece de entrada y es raro que haya progresión posterior, pueda manifestarse de entrada. Nosotros pensábamos inicialmente que esto llevaba mucho tiempo, pero a veces puede desarrollarse a corto plazo, menos de lo que uno esperaría. Por supuesto que el manejo clave es el manejo de la enfermedad por reflujo asociado. Si el paciente tiene sobrepeso debe bajar de peso y todas las medidas anti-reflujo a aplicarse, y en este caso hay que ser mucho más estricto con el tratamiento. Nosotros debemos garantizar que el paciente no sigue con reflujo, para lo cual muchas veces es importante hacer una impedancia metría o pH metría intra-tratamiento, en la cual nosotros demostremos que el paciente realmente no tiene reflujo a pesar de que no lo manifieste clínicamente. Después el seguimiento endoscópico para detectar la displasia, que es difícil porque en realidad hay muchas recomendaciones pero no se han puesto de acuerdo sobre cuál es el mejor esquema de seguimiento y muchas veces todos los protocolos de seguimiento no han logrado detectar a tiempo o han logrado detectar casos en los que ya apareció la adenocarcinoma, o sea que no, entre comillas, no ha servido el protocolo aplicado. Y después, bueno, el tratamiento de la displasia en los casos en los que es detectada, dependiendo, claro, si es de alto o de bajo grado, que es la gran disquisición. En el caso del tratamiento con bloqueantes de la bomba, el tratamiento tiene que ser a pleno, a dosis alta de entrada, ¿sí? Y después, bueno, la cirugía anti-reflujo, obviamente que es una opción en estos casos donde el riesgo es mayor que los pacientes que no tienen esta metaplasia. El seguimiento endoscópico, como les decía, no sirvió, no pudo demostrar que salvó pacientes. Bueno, el software barret incrementa el riesgo de la adenocarcinoma 30 veces. Esto, bueno, estuvo muy discutido, inicialmente era mucho más alto de lo que clínicamente después se puede demostrar en los pacientes que son seguidos endoscópicamente y entran en estos protocolos de seguimiento. Los pacientes que tienen mayor riesgo son los mayores de edad, el sexo masculino y que al diagnóstico ya tienen displasia de bajo grado. Bueno, hay muchos estudios, como les decía, de progresión, no los vamos a ver en detalle, pero un poco pasaba eso. El riesgo de progresión no es tan alto como inicialmente se ve. Por supuesto que a mayor longitud y con displasia de alto grado, por supuesto que el riesgo es mucho más alto que si tiene displasia de bajo grado. Con respecto a los protocolos, decíamos que no hemos logrado detectar su utilidad y, bueno, no tiene sentido hacer screening de esos juegos de barra, ¿no? Cuando hay displasia de bajo grado hay que confirmarla por un patólogo especializado o a veces por dos. El riesgo, si la enfermedad persiste, el riesgo de progresión obviamente que está. Bueno, y el riesgo real, digamos que clínicamente significativo, es 0,5% al año. Por supuesto que es acumulativo con el paso del tiempo. La displasia de alto grado, por supuesto, es mucho mayor. Y la de bajo grado es variable. Y esto depende del trabajo que estemos considerando y de la calidad de los trabajos. Con respecto a la detección de displasia, bueno, por supuesto uno tiene que tener buena imagen para poder detectar las áreas que son irregulares para tomar la muestra en las áreas más sospechosas. Y el tema después es toda la definición de lo que es, bueno, cuando es multifocal o unifocal, que es más de manejo de especialista, ¿no? Pero no es tan simple el tema del manejo de la displasia. Necesitamos tener una buena imagen y cualquier anormalidad visible, tomar la muestra y ser minucioso o detallista en la evaluación. Muchas veces el tiempo del trabajo actual de la cantidad de estudios no lo permite, por lo cual en algunos casos debe estar programado especialmente para hacer el estudio con el tiempo adecuado y en un medio adecuado. Bueno, todo lo que es las técnicas de alta resolución lo han agregado al diagnóstico. Bueno, con respecto al tratamiento, por supuesto que displasia de alto grado, bueno, es el tema del alto riesgo que tiene el cáncer de sofas. Muchas veces el tratamiento directamente es la cirugía. El tema es que es una cirugía de alto riesgo. Con respecto a los tratamientos que tratan de erradicar la terapia, bueno, el que actualmente sigue siendo, o está en boda más, es la radiofrecuencia. Los otros han entrado más en desuso. Obviamente que la única que nos garantiza que no quede nada es sacar el esófago, pero tiene una alta morbimortalidad. Si bien, bueno, en un centro de alta demanda, obviamente que los resultados son mejores. Las terapias ablativas, bueno, les decía que por ahí la radiofrecuencia, si bien esto ya es para una clase aparte prácticamente, pero los casos son, por supuesto, con displasia de bajo grado, que sería lo que eliminaría el riesgo de la progresión a alto grado y por supuesto evitar la esofagectomía en un paciente que tiene menos riesgo. Bueno, se utilizan balones con electrodos múltiples. Se utiliza un balón, el cual lo que hace es básicamente quemar la mucosa, se infla, se siente la radiofrecuencia por un tiempo determinado y se quema como lo que sería la metaplasia, idealmente eliminando toda el área metaplasia, así que más allá de que tengamos displasia en un sector determinado. Después la resección mucosa endoscópica, actualmente menos uso, por lo menos en nuestro centro es de bajo uso y lo que utilizamos es la radiofrecuencia que está disponible, pero bueno, algunas técnicas fueron casi en desuso. Esta es una técnica más endoscópica, que tiene que ver con la resección mucosa, es similar a otras áreas digestivas. Se sabe que es segura. Y después el seguimiento endoscópico intensivo, como les decía, es difícil de definir porque no es que tenemos un protocolo que sea útil para detectar los pacientes, que realmente cambiar la evolución al paciente. La lección del tratamiento va a depender de la edad, como les decía, las comorbilidades, la extensión de la displasia, esto es importante en la longitud, y por supuesto, que tenemos disponible nuestro medio, y también la preferencia del paciente. Con respecto a la lección del tratamiento, bueno, terapia de erradicación endoscópica, y bueno, elegir el caso, obviamente, dependiendo de la edad del paciente. En el SOFO de Barrett, sin displasia, no está recomendada la terapia evlativa, sigue el seguimiento endoscópico. Displasia de bajo grado, va a ser una revaluación a los 6 meses, no porque estamos dudando del diagnóstico, sino porque muchas veces hay un error de muestreo. Y sin displasia, el seguimiento endoscópico inicialmente era cada 2 años, actualmente se está recomendando incluso 3 o hasta 5 años, sobre todo en los que son Barrett cortos. Ninguna estrategia probó, ninguna guía de estrategia o protocolo, probó ser efectiva para prolongar la vida del paciente. Bueno, la enfermedad por reflujo, por supuesto, que tenemos que tratar los síntomas, y curar la esofagitis, porque si no la progresión va a seguir. Confirmar la displasia por un segundo patólogo, y bueno, los intervalos endoscópicos serían, sobre todo en el Barrett sin displasia, cada 3 o 5 años, con displasia de bajo grado, revaluar más a los 6 meses que al año, y los de alto grado, bueno, hay que hacer un seguimiento, esto, si vamos a hacer un seguimiento endoscópico, tiene que hacer realmente un paciente con alto riesgo, si no debería optar por alguna de las terapéuticas. Por supuesto, eliminar la exposición al ácido, ya sea con tratamiento o con cirugía antirreflujo, y hacer monitoreo y tratamiento.